Bienvenidos al Boletín Informativo. Conoceremos las actividades realizadas en nuestra institución. Queremos destacar la participación de la docente Andrea Cuestas Camacho en la Red de Investigación de Diseño en la Universidad Palermo de Argentina. La docente Andrea Cuestas Camacho nos ha representado en el segundo foro de miembros de la Red de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo Argentina. La Magister presentó su investigación sobre los elementos simbólicos que representan a nuestra región desde la perspectiva de los estudiantes. La premisa de su investigación es, los estudiantes no conocen los símbolos o narrativas culturales que representan a los llanos orientales. Les contamos un poco de desarrollo de las sustentaciones de grado. Los días 27 y 28 de febrero se dieron cita a más de 60 estudiantes y los coordinadores de los programas Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Informática, Administración de Empresas, Contaduría Pública y la Tecnología en Gestión en Salud Ocupacional para llevar a cabo la sustentación de grado que con satisfacción desarrollaron los estudiantes dentro de los parámetros estipulados. Para este inicio de año, destacamos y reconocemos la labor de nuestros administrativos y académicos. Desde la dirección de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Extensión Villa Vicencio, se brindó un informe detallado de las metas propuestas y cumplidas para este periodo 2023-1. En él, se resaltó la labor y compromiso de nuestros colaboradores, quienes desde los diferentes procesos contribuyen y aportan al crecimiento de nuestra institución. Por ello, se resaltó a cada área en un compartir, entregando por parte del director, el doctor Dorian Colunge, un reconocimiento para cada uno de los equipos académicos y administrativos que conforman esta gran familia. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy queremos resaltar la labor de las mujeres dentro de nuestra corporación y conmemorar un día que nos recuerda que cada una de ellas es valiosa e indispensable, que debemos trabajar por la igualdad, los derechos, el respeto y la seguridad para todas y cada una de las mujeres que nos habita en nuestro diario acontecer. Hoy la Autónoma de Nariño conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y una vez más, gracias por vernos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba aunar villavo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!